¡Hey! ¡Yo! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Pixel... ...Saira, de Pixelmon, survival. Y estamos aquí que me acabo de conectar y ha aparecido de golpe toda la peña de la ciudad. Así que estoy pensando que igual, igual si me conecto y me desconecto en ciudades, si hay aquí en la robustez... ¡Ah! He usado faltos tortazos, soy gilipollas, claro. Si uso, si me conecto, si me desconecto y me conecto en ciudades, protección, no, igual reaparecen los personajillos. Sería interesante, podría forzar... ¡Uh! ¡Ahí sigue Grondo! ¿Cómo puede seguir? Mantiene la ubicación... Oye, pues, eso está... Eso está roto, ¿eh? Que mantenga la ubicación. A ver, aquí, vamos a lanzarle un psicocorte... ¡Uf! No va a ser suficiente... Vamos a ir con a bocajarro, ¿vale? ¡Y me ha quemado! ¡Qué hijo de su mother fucker! Saida 30, vale. Ok. Eh... Quiero ir yendo hacia casa, son mil metros... Y... Bueno... Eh... Tengo que decir que me he bajado un mod... WTF... WTF la lámpara... Me gusta. O sea, me gusta, me gusta, me gusta donde está ubicada. Vale. Eh... Lo que decía, me he bajado un mod que me va a ayudar al tema de la minería. Me he puesto... He visto un montón... Bueno, ¿quiere camorra? Pues... Sí, Cocón. ¡Ah! ¡No afecta! ¡Por qué siniestro! A bocajarro. Eh... He visto un montón de mods que trabajan en la minería. Están todos rotos. Son... O sea... Hay uno que es un bloque. Es un puto bloque. Que... Que es un bloque... Que encima es súper barato. Solamente te pide pico de hierro, pico de oro, pico de diamante. Y luego materiales simples. Y es un bloque que lo pones y trabaja cual quarry. Y se alimenta con carbón. O sea, está roto. Te pica un chunk. Es un poco lentito. Pero te pica un jodido chunk. Y me parece que está demasiado roto. O sea, no es algo que para esta serie me motive. Igual para otra, en el que la minería es secundario. Porque aquí la minería es importante. La minería que es importante... Llegaré. Hombre, llevo y me paso. Aquí. ¡No! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ah! Mierda, se ha salvado. What the fuck? ¡Ah! Se me había bubiado. Ya tengo tu derecho. Aquí no hay nada. Bueno, lo que decía. Entonces... Ese me parecía que estaba roto. Luego encontré otro... Luego encontré otro que te... Ha sido una máquina. Que iba por piezas y tenías que construir una pieza. Y... Y entre más piezas le pusieras, mejor funcionaba la máquina. Entonces, pues, igual una pieza te picaba... Tres por tres. Eh... Otra pieza hacía que los objetos que... Que sacase te los metiese en un cofre. Otra pieza hacía que si encontraba agua o cosas así, lo tapase. Y cositas así. Estaba muy bien. Me gustaba. El problema es que... Bueno, problema. No era un problema. Simplemente era una máquina que picaba en dirección recta. Iba recogiendo los objetos. Y... Eso era. Me parecía bien. A punto estuve de ponérmelo. Pero luego encontré que es el que me puse. Que diréis, Vito, eres gilipollas. Puede. Pero bueno, me encontré un mod que añade martillos. Vale. Un mod que añade martillos. Detección. O sea, protegido. A bocajarro. Ahí. Vale. Y para terminar... Psicocorte... Ahí está. Vale. Es un mod que añade martillos. Aquí tenemos los martillos que son para... 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 Joder. Para hacer las pokeballs. Pues estos son martillos de minería. Mi casa... Para allí. Son martillos de minería. Y esos martillos, lo bueno que tienes que cada golpe... O sea, que me pica de 3x3. 3x3x1. Entonces... Es una cosa que... Que está bien. Y como estamos en la 1.10... Me gustaría hacerme... Intentar. Intentar. Voy a tardar mucho en conseguirlo. Pero bueno... También... Está la suerte. Pero me gustaría ponerme un martillo de diamante... Con... La habilidad de autorepire. ¿Sabéis? Que cada vez que con experiencia que vaya cogiendo por ahí... Se autorepare. Estaría... Genial. Porque tendría el martillo infinito. Y... Y bueno... ¡Uh! Pokeball. Carta respuesta. Vale. Esto lo venderemos. Y... Bueno. Pues es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a... Espero que de aquí a casa... De aquí hasta casa... Puede evolucionar este Psyduck. Y centrarme hoy un poco en la minería. Para conseguir... Recursos. Y... A ver si tenemos la posibilidad de encontrar... De encontrar... Una mina subterránea... Para el loot. También he pensado de que... Pixelmon no añade Pokémon en el Nether. Entonces... Podríamos ir un día al Nether... Y con la ayuda de un Pokémon volador... Podríamos volar... Todo el Nether... En busca de fortalezas... Y... Encontrar el loot... Para encontrar... Pues... Ítems... Que nos ayuden a crearnos objetos... Que de momento no sé, ¿no? No sé qué objeto podemos hacer... Por ejemplo... Barra Blaze... Yo le hago así... Mira, podemos hacernos la roca calor... Y ya está... ¿No? Pues mira, es un objeto... Que se puede hacer. Luego que tuvo que me preguntaba... Que si... Porque ella no sabe las cosas de aquí... Si me había quitado el Ney... Eh... Pues... Pues no lo sé, chicos... No sabría decirlo... Este es... Tengo el Hei... El Hei... Que es como el Ney... Creo que este es el mismo que tenía... Solo que lo actualicé... Uh... Me ha parecido ver por ahí... Estrellitas... Voy a ver... Ay, no... La carta no... No... Espero que... Espero que no se haya jodido... Vale... Eh... Lo que decía... Es que no sé... Me ha parecido ver purpurina... Por eso puede ser shiny... O puede ser... Cualquier cosa... ¿Eres shiny? No... No, pues no sé... Y ya no sé lo que estaba diciendo, chicos... Ah... Se me ha ido completamente... Estábamos hablando del Nether... Ah, vale... Eso... Podemos buscar... Mi objetivo es encontrar la maldita manzana dorada... Para poderme crear el objeto Restos... Que es un objeto... Ya sabéis... Un objeto muy bueno... Y se hace con manzana dorada... Eh... Tú puedes con este... No me jodas... Ahí estamos... Hidropulso... Vale... De un golpe... Si es que... Está... Overpower... Y vamos para allí... Entonces eso... Yo creo que... Navegando en el Nether... Navegando por el Nether... Podremos... Encontrarlo... Y si alguno sabe algún mod... Algún mod... Me gustaría tener máquinas... Máquinas... Pero máquinas... No chetas... Sabéis... O sea... No quiero meterme en la Industrial Craft... A punto estuve de ponerme el Tinkers... Porque... Las herramientas del Tinkers... Están... Opeísimas... Están brutales... Pero... Eso me mete... Nuevos Ores... Que... Claro... Se meterían en... Uh... WTF... WTF... Mira... A ver... ¿Qué puedo tirar? Bacala crudo... Fragmento de piedra alba... La primera que ve... Otra... ¿Dónde está el sol? No sé... Allí... No tiene nada que ver con el sol... Uy... Digo yo... Igual el sol sale por allí... Y por eso aparecen en este lado... Por aquello de que se llama Alba... ¿Sabéis? Pues no sé... No me hacen falta... No me hacen falta... Porque... Tengo un vendedor... No lo tengo creado... No lo voy a crear hasta que... Que me haga falta... Eh... Pero tengo un vendedor... Aquí tengo estos Growlis... Que creo que son los siguientes que tengo que capturar... Y ya que estoy aquí... Voy a capturar este Growly... Ah... Ya tengo... Ya tengo un Growly... Pues nada... Te reviento... Que ese va a ser... Va a ser fácil... Evoluciona con piedra al fuego... Eh... Y tengo en casa porque puedo... Uh... Tontería... Y... Te va a dar... Te va a dar... Uh... A bocajarro... ¡No me callen a bocajarro! Sigo corte... Sigo ese clinklan, tío... Electrocañón... Sigo corte... Doble golpe... Me mata... Perfecto... No, no... Don't worry... Don't worry... Ahora sale el Destructor de Mundos... Doble filo... Podría haberle dado Represalia... Zaydaq 32... Cojonudo... Voltor... Cabezazo Zen, tío... Cabezazo Zen... Me quito... Confusión por Cabezazo Zen... Me hace gracia que Zaydaq tenga... Cabezazo Zen... Ataque oción... Por aquello de que le duele la cabeza... Sabéis... Entonces... Cabuto... Hijo de perra... Tengo que capturar a un Cabuto... Por eso quiero el tema de minería... ¿Qué? No era el 32... No evolucionaba el 32... Me está tomando el pelo... A ver tú... Que tú estás... Tú estás fuerte... Ataque oción... Piedad luminosa... 33... ¡Ah! Al 33... Vale... Perfecto... Joder... Llevo un cuarto de vídeo... Y no voy a evolucionar... Y lo quería... Rápidamente... Pues bueno... Ya he... Ya me he quitado de encima... El trabajo que tenía pendiente del capítulo anterior... Que era evolucionar este... Zaydaq... Y... Venga... Golduk... Preséntate... Dios... Forma antigua... Forma antigua... A ver... Que... No me molesta... Que tenga la forma antigua... A ver... Yo soy diseñador... Yo diseño estos modelos... Y yo veo este Golduk... Y digo... ¡Ole! El diseñador... Te lo has currado... Pero como los de Pixelmon... Ya se han puesto... A meternos... A meternos... Estos modelacos... Pues yo no puedo ver esto... Y luego ver... A Golduk así... La culpa la tienen ellos... Que nos han mal acostumbrado... Eso quiero... Que quede claro... Porque hay gente que me dice... ¡Ah! Que te metes con los modelos antiguos... No sé qué... No sé cuál... Si es la esencia de Minecraft... Sí... Lo respeto... Yo hago modelos... Más cutres incluso... Para respetar... La esencia... De Minecraft... Pero... Es que es eso... Están metiendo... Están metiendo modelos... Hombre... Este Diodut... Está brutal... No habría... No habría falta cambiarlo... Pero sé que lo van a cambiar... Que la cuestión es... Que igual... Deberían cambiar a Golduk... Antes que a Diodut... ¿No? O Magmar... Ese Magmar está perfecto tío... Pero... Así... Así lo quieren... Y bueno... Por fin... Home Dulce Home... La guardería... Hasta que no lleguemos a segunda generación... No creo que la toquemos... Real... 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 A no ser que... Capture un Pokémon... Y no consiga a su cría... Y tenga que... Ponerlo... A ver... Vender... Te voy a vender... ¡Ah! ¿Ves? Lo sabía... Como le he dado al botón derecho... A la puta carta... ¿Ves? Ha cogido el Tag 3... Y me lo coge como carta abierta... Usada... Ya no me... Ya no me la quiere comprar... Es en plan... Que me estás intentando comprar una carta usada... Desgraciado... Así... Así se le ve en la cara... Esa perillita que tiene... Es de eso... Bueno... Vamos para arriba... A vaciarnos un poco... El inventario... Tengo mochilas... Lo sé... Tengo mochilas... Pero tengo que encontrar... Mil Tanks... Para que me dé... La piel... Solamente tengo... Dos de cuero... Tío... A ver... Aquí... Arena... Granito... Madrecita... Llorita... Tierra... Tronco de Raul... Y... Grava... Y aquí dejamos... Barada esta... El cristal... Polvo... Pluma... La sandía no va a poder dejar... Chuleto tampoco... Estas las voy a tirar... Polvo... Pollo... Esto... Y esto lo tiro... La flecha venenosa... La dejo aquí... Las proteínas aquí... Fragmento de piedra alba... La dejamos aquí... Y las dos MTs... Las dejamos... Aquí... Ta-ta-ta-ta-ta-ta... Muy bien... Tengo aquí una roca... Que lo vamos a tirar aquí... Con esto... Con esto... Y con esto... Perfecto... Ahora veamos... Que yo soy medio... Medio... Primero tengo que ver... La separación... De... Vanilla... Vale... Tintes... Aquí empieza el de las mochilas... Esto es Minecraft... Y esto es mochilas... Y... Vale... Aquí están... Aquí están... Tenemos... De madera... De piedra... De iron... De oro... Y de diamante... Vale... ¿Cómo se crastea esto? Con tronco... Con piedra... ¿Con bloques? ¿En serio? ¿Con bloques de hierro? ¿Bloques de diamante? ¡Oh my fucking god! ¡Hostias! Me voy a tener que hacerla de piedra... Me voy a tener que hacer los de piedra... ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡No, no, no! Está bien... Está bien... Está bien... Está bien que sea caro... Está bien que sea caro... Está muy bien que sea caro... Diamantes 11... Solamente tengo que pasarme un bloque, tío... Diamantes 11... Ok, ok, ok... No... No problema... No problema... Eh... El problema es que no tengo... No tengo... Madero... Palos... Vale... Eh... ¿Roca o piedra? Esto... Así tengo para cuatro... Esto es un pico... Esto es roca... Eh... Compañero... ¡Piedra! Ok, 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 ok... Que se veía... Algo más complicado... No... Roca... Yo tenía... Siempre tengo por aquí... Roca... 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 Uh... ¿En un horno? No... Solo tengo 16 piedras... Solo tengo 16 piedras... Y carbón... A ver... Tengo que coger este carbón... Y... Aquí... Solo tengo 16 piedras... Ok... No... 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 No problemo... A ver si tengo para dos, creo... Ah, no... Tengo para los cuatro... Ok... Cuatro de estos... Tengo nivel... 39... Me va a llevar un poco... Me va a llevar un poco de lápiz lazuli... Aquí tenemos... A ver... ¿Qué podemos hacer arriba? Si me sale algún... Enchantment... Así algo interesante... Lápiz lazuli... Pues esto aquí... Eficiencia... Y rompibilidad... ¿Cuánta rompibilidad tendrá esto? Si cambio de martillo... Ha sido lo mismo... Quito este... Pongo este... Eficiencia... Eficiencia... Esto era... F... F3I... Ahí sí... Se me sale la durabilidad... Pero como no lo he usado todavía... No me la marca... Pues lo que voy a hacer es... Voy a cogerme uno... Con irrompibilidad... Que lo tenemos aquí... Irrompibilidad... Dos... Perfecto... Fortuna... Me parece bien... Ha aparecido un bicho... En el desierto... Ya lo sé... Fortuna... Me pongo fortuna... Fortuna... Fortuna y eficiencia... Grande... Y... Y eficiencia 3... Y fortuna 2... Madre mía... Es que es eso... Yo el de diamante... No quiero... Jugármela... A la... A la fortuna... Madre mía... Se escucha un coche como si estuviese... Como si se hubiese metido en la habitación... A ver... Bien... Llevamos... 18 minutos... No... Por aquí no... 18 minutos... Nos vamos... Uh... 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 Ja... Tú... Quieres la vendetta, ¿no? Te voy a matar, cabrón... Te voy a matar... Ataque óseo... Voy a por ti... Voy a por ti... Paso a otro taso... Más... Ahí lo tenemos... Golpe crítico... El sol brilla intensamente... ¿Y qué hago? Tengo que hacer un cambio... En limpio... ¡Eh! Déjame volver atrás... ¡No me deja volver atrás! ¡Me obliga a atacar! ¡Me obliga a atacar! ¡Me obliga a atacar! Bueno... Vuelvo a usar un falso tortazo... Vale... Para que me mate... Vale... Me mata... Sacamos a Gallade... Hipnosis... Frisura... Lo evito... Debido al ataque de hipnosis... ¡Maldita sea! ¡No! ¡A bocajarro no! ¡Me cago en la... ¡Puta, tío! Le he dado sin querer... Le he dado sin querer... Bueno... A menos me ha dado tres rubis... ¡Dios! Dios... Claro... Es que he ido ensimismado... A matarlo... Y no me... Y no he pensado en la posibilidad... Que podía haberlo capturado... De que tenía... Pocas... Las cosas como son... Pero tenía probabilidad de atraparlo... ¡Ah, tío! ¡Qué rabia! Puto a bocajarro de mierda, tío... ¡Ah! A ver... Vamos para abajo... Con los martillitos... Por aquí... Y para abajo... Que ya se nos olvida dónde está... La mina... Eh... Seguramente... Me haga... En algún vídeo... Vamos a hacer... Van a venirse capítulos de Minecraft... De Minecraft normal... Porque necesito hacer ciertas cosas... Me toca hacer la pesca... FK... Para conseguir los... Los libros... Los libros... Porque hay probabilidades... De encontrar el libro... De... 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 De autorrepair... Que lo necesito para ese... A ver... Si... Si el martillo... Si el martillo... Me pide... Bloques de diamante... Lo quiero con... Autorrepair... E irrompibilidad... ¿Sabéis, no? O sea... ¡Hostia! Entonces... A ver... No sé dónde ponerme... No sé dónde ponerme... Dónde empezar a picar... Aquí voy para abajo... Yo creo que aquí... Donde está el carbón... Vamos a ver... Primer pico... Este tiene... Eficiencia... E irrompibilidad... Este que vamos a usar... Vale... Vale... Tarda un poco... Es como... Tarda lo que picar... Tardaría en picarlo todo... Con un pico... Pero lo pica todo... Teniendo en cuenta... Que tiene eficacia... Ah... Vale... La tierra no... La tierra no... No la pica... Pero tienes que... Tampoco sé por qué coño... Tengo... Tierra aquí... Vale... ¿What? ¿Eso es un hunter? ¿Lo que se ha reído? Parece que sí... A ver... Y si pico esto así... Vale... Bien... 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 Bueno... Va... Va bien... Me gusta... ¿Eh? Me gusta... Estamos a la altura... 15... ¿Verdad? Sí... Vamos a la altura 15... Y... Botón derecho... Jiji... Botón derecho... Lo he puesto... Lo he puesto sin... Esto era... Está en la 1.10... ¿Verdad? Creo que sí... Que no hacía falta... Vale... Esto es lo que quería ver yo... ¿Me pica ese ore? No lo pica... A pesar de ser un ore... Que puedo picar con un pico de piedra... Pero bueno... No lo pica... Pero bueno... Me hace aquí un pasillo... Todo chulo... Y yo vengo y hago aquí con esto... Así que... El fortuna y eficacia... No me sirven en nada... En los martillos... Gasly... 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 Ven aquí... Ven aquí... Ven aquí... Ven aquí... No te puedo dar falso tortazo... No te puedo dar falso tortazo... Firro... Firro... 16... Persecución... No... Tenía que haberle intentado... Haber intentado dormirle... Y pillarle... Vale... ¿Dónde está mi super hueco? Aquí... Bueno... Ahora tengo aquí... Roca para... Para aburrir... Me voy a poner aquí donde el agua... Así... Ok... Seguimos... Con el martillito... Vale... No... No parece que se gaste mucho... Bueno... Ahora sí lo podré ver... Tiene... Uff... Sí que se gasta... Sí que se gasta... Teniendo una irrompibilidad a dos... Que tenga solamente 786... Es muy poco... Es muy poco... Teniendo en cuenta... De que... Bueno... Igual me vendría bien... Hacerme un martillo de estos... Con toque de seda... ¿Sabes? Porque rompo todo esto... No tendría que cocinar la piedra... Y si cojo de horita... Vale... Me lo pica... El lápiz lazuli sí... Vale... Veo que ores de Minecraft... Sí que... Que pica... Pero... El resto no... La cuestión es que... No sé... No estoy viendo el redstone... Y ya sabéis que el redstone es la señal... De la buena altura... Para encontrar diamantes... Y ese tipo de cositas... Y no veo... Que esté... No pasa nada... No pasa nada... Sigo pensando que... El martillo de diamante... Va a ser la clave... Con... Autorrepair... Vale... Aquí viene rubí... Y si lo pico así... Oh... Vale... Si reconoce lo de alrededores... Eso... Eso es bien... Eso es bien... Cojo esto aquí lo pico así... Y adicto... Bueno... Esto me da el ore... Vale... 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 No... Estás pensando cosas... Pero con el hierro no funciona... Si encuentro diamante... Si lo pico con el... Con el martillo que tiene... Fortuna... A ver... Que no me deje el hierro... Pero bueno... Es lo que os digo... Hacer esto con un martillo que pique tanto... Es más ameno... Que... Que ir en fila... Y no es algo chetísimo... O sea... O sea... Simplemente... Me ayuda un poquito... ¡Uh! Vale... Me da miedo soltar el botón... Ahí... Y no sé... Voy a romper tres más... Dos... Mierda... Y así... Tres... Ahí está... Vale... No hay nada... La pala... Para romper esto... Porque a veces... Os recuerdo que sigo buscando... Fósiles... Y... Bueno... No están detrás de la tierra... Pero a veces... Detrás de tierra... Hay grava... ¿Por qué hay tanta tierra? ¿Por qué hay tanta tierra? Es más fácil picar... La arena... Había... Antiguamente había una teoría... Que decía... Que detrás de la arena... Había diamante... Y no estaba mal encaminada la teoría... O sea... No era una ley... Cierta... Pero es que... La gente encontraba diamante detrás de la tierra... Porque fijara a qué velocidad... Se quita la tierra... Entonces con la tontería... Quitabas más cantidad de tierra... Que de piedra... Y no hay... Nada de hoy... Igual... Encuentro... Un fósil... ¡Ay va! Se ha roto la... Mierda esa... Y me ha asustado... Vale... De momento dejamos esto así... Voy a moverme... Hacia donde esté la lava... Directamente voy a... Trabajar sobre lava... Esto es lava... Y aquí... Planta 10... Aquí tenemos... Redstone... Así que... Aquí... Vamos a encontrar... Diamante... O sea... Aquí... Es la altura... ¡Uh! Esta es la altura del diamante... Me lo dice... El... El propio bioma... Vale... Vamos así... What the fuck... Había ahí... Estos huecos... Aquí había algo... ¿Eh? Algo había hecho de Spoon... Hmm... No tengo ningún... No he cambiado ningún mod... Que añada a ores... Vale... Oro... 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 Ok... Este oro me da... La mena... Vale... No hace falta... Y no lo coge... Ah... Porque no puedo picarlo con esto... Vale... No está... No es mala... No es mala... Yo sigo así... A la vuelta tengo... Tengo un pico de diamante... Que no sé qué tiene... Control... Control 8... Eficiencia... Vale... No... No me preocupo... Así... Vamos a esperar que se haga un poquito más oscuro... Para poner la antorchita... Uno más... El resto no lo picará... Ahí... Trio... 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 Vale... Tenemos rubia arriba... Y pues así... Lo bueno es que... Que puedes hacer esto... Uy... Que hay allí... Trio... Ah... Agüita... Agüita... A ver... Ahí estamos... Trio... 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 Ok... Estoy pensando de que... Aunque estemos en... No tengo... Oh... Sí que tengo... Ah... Pero no tengo madera... No me puedo hacer antorchitas... Lo que está pensando es que... Aunque estemos en... En... Survival... Digo... En... Peaceful... Estoy esperando un poquito así... A ver que... Que hay... Uh... Esto es diamante... Diamantaco... Diamantacos... Sí señor... Voy a coger con este pico... Porque... La fortuna no me va a dejar coger... Con otra cosa... Vale... Nos llevamos... Cinco creo... Que puedo tirar... La arena... Cinco diamantes... Cinco diamantes... Bueno... Es mucho más fácil... Abrirlo con... Con ese martillo... Que... Dios... Es que... Mírale... Dos miedo que flipa... Ahí graba allá arriba... Y hay un Pokémon... A ver... No piques con esto... Desgraciado... Vamos a ver... Es que me estás intentando ocultar... Aquí... Vale... Gracias Reston... Ah no... No hay graba... Parecía... Pero no... No hay graba... Ahora tenemos aquí... Oro... Lo voy a llevar... Que... No sé... Alguna utilidad... Le sacaré... Hostias... Roca... Fuera... Bueno... Estoy pensando que... Cago en la leche... En serio... Que... Lo del pico... Del martillo... Con toque de seda... No es ninguna broma... Para hacerme más martillos... Y tener martillos infinitos... Sin tener que estar cargando carbón... Gastando... No cargando... Vale... A ver... ¿Cuánto tiempo llevamos? 30 minutos... He... He conseguido un... Un poco de mate... Pero mirad que bonito queda... A mí me encanta esto así... Así que... Bueno gente... Vamos a dejarlo aquí... Yo voy a jugar... Fuera de cámara... Voy a buscar un poco... Voy a hacer así... Vías... Vías... Pero estamos en 15... Quiero probar una cosa... Si yo pico aquí... Puedo hacer... Ir haciendo escaleras... Oh... Sí que puedo... Vale... Voy a bajar así... Hasta la altura 10... Y empezaré ahí a hacer... Más caminos hacia adelante... A ver que nos encontramos... Así que... Bueno gente... Este ya era 10... Vale... Ya sabéis... Live favoritos... Dejadlo... Ahí... Dejad un comentario si queréis... Suscribiros si no estáis... Y nos vemos en el siguiente capítulo... De Pixelmon... Conseguimos carbón... Que me viene... Fenomenal... Lo dicho... Nos vemos... En el siguiente capítulo... Adiós... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!